Hola, cazamuñecas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Cuéntame, aquí abajo, cuéntame qué tal lo has pasado. Mira, yo hoy tengo algo que contarte porque estoy súper contenta. Mira lo que tengo aquí. Mira, 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 una bolsa que me han regalado. Y ahora te muestro lo que tiene dentro. Hace poco a una clienta mía de hace mucho tiempo que le hice unos muñequitos para su boda, pues ha tenido un bebé. Y no sé si acordáis que hace poco yo había hecho una lámpara con la tripita de embarazada. Bueno, algo así como esto. Hace poco lo mostré en el canal. Pues hoy vino a buscarla y me ha traído esta bolsa. Como vive en un pueblo de aquí, cerquita de Zaragoza, en cada pueblo aquí en Zaragoza se suelen cocinar tartas y cosas dulces muy artesanales y esos hornos de barro y muy, muy ricas, muy ricas, muy ricas. Y me ha traído algo para que se lo dé a mis chicos de producto de su zona, ¿no? De su pueblo. Madalenas de la Zayda, ¿vale? Que es un pueblo. Y unas tartas, mirad, choco y otra tarta más que no la he abierto. Son dos tartas, dos tartas y dos madalenas. Así que estoy súper contenta. Luego lo comerán en casa mis chicos. Pero no quería dejar de contaros cosas y darles ánimo a vosotros. Veréis, si todos los días hacéis cosas bonitas para la gente de vuestro entorno, veréis cómo esto se va dando la vuelta y la gente os quiere, os regala cosas, tenéis más amigos, vais a ser más felices, como lo que me está pasando a mí. Yo intento todos los días hacer algo para alguien. A veces lo hago para vosotros a la distancia, pero suelo hacer muchas cosas para mucha gente. Entonces, hoy, por ejemplo, he tenido este regalito de esta amiga, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que me ha traído una tarjeta, mirad, de sus hijos, ¿vale? De la hija que tiene y de la bebé que ha nacido y una tarjeta para felicitarme el año con la foto. Para mí esto es un tesoro. Para mí esto es un recuerdo para el resto de mi vida. Y así me pasa siempre con todas mis clientas. Por eso os digo, cuando hacéis cositas para los demás, la gente os brinda tanto, tanto, tanto. O sea, que este vídeo es especial para Sonia y Lucía, las dos niñas, de esta clienta mía que se llama Beatriz. Y no quería olvidarme de mandar saludos a tantos amiguitos del canal que ya han sido como dos millones y medio de reproducciones. Un canal sin querer que se está transformando en algo muy ilusionante para mí. Bueno, luego vemos los saludos porque tengo una lista inmensa de saludos que ahora os voy a decir, pero quiero contaros algo. Mirad, yo aquí tengo tapitas del, por ejemplo, del café que compro en botes. Pues las tapas de plástico, las tapas de las Coca-Cola, las tapas de las leches, de los botes de leche, todo lo que sea de plástico, no lo tires, Casamuñecas, ¿vale? Porque podemos hacer mucho bien a muchos otros amiguitos, los otros niños que tienen alguna enfermedad muy seria y colaborando, juntando cosas así, tapas de plástico. Infórmate que en tu ciudad podrás colaborar para ayudar a un montón de causas de niños enfermos que están en el mundo y que necesitan la ayuda. Y con una simple, mira, en vez de tirar las tapas, las juntamos en una bolsa. Cuando terminamos el mes, esa bolsa llena de tapas la llevamos al centro de recogida, donde todas esas tapas se transforman y se venden y se saca un dinero por tonelada y va a estas causas tan importantes de tantos niños que están enfermos. Y te invito a que empieces a hacer esta causa todos los días. Te mando un beso inmenso. Y ahora vamos a ver una lista de saluditos de tantos amiguitos estupendos que me siguen y me piden cosas en el canal. Un beso grande, os quiero. Este año va a ser muy importante y sobre todo quiero que estemos más cercanos y que me cuentes las cosas que te gustan, qué quisieras aprender y todo lo que esté en mi lado lo voy a hacer. Un beso grande, os quiero. Hasta luego. Un beso grande, os quiero. 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 Un beso grande, os quiero.